Gracias a ustedes por invitarme, gracias. Es un gusto estar aquí en la facultad. No hay otra, esta es la facultad. Mi alma mater. Volver a ver el Prometeo es siempre un gusto. Este, yo no vengo de este clique, de este grupo académico. Yo, mi educación es en estadística, ¿sí? Pero desde hace 10 años empecé a trabajar con Marcos Capistran, que no pudo venir, se disculpa, no pudo venir. Este, ojalá el año que entra me dijo que lo vuelvan a invitar porque viene, ¿no? Este, en colaboración con él, hemos hecho un grupo de problemas inversos bayesianos, ¿sí? O solución bayesiana de problemas inversos, ¿sí? O lo que se le llama ahora UQ bayesiana o cuantificación de incertidumbre bayesiana. Entonces, ahorita les explico a qué se refiere eso. Pero este es el grupo de UQ en el CIMAT. Marcos, Leticia, María Luisa, que habló ayer, tenemos otro postdoc. Los estudiantes, Nico, el no viene, Criselio, allí está, habla más tarde hoy. Daniel, otro estudiante, Hugo acaba de hablar, ¿sí? Varios estudiantes de maestría. Eduardo Gutiérrez Peña, que es estadístico. Y Antonio Capella, que igual viene al rato, que está aquí al lado, que viene de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Entonces, este, ¿qué es eso de UQ bayesiana? ¿Sí? O solución bayesiana de problemas inversos. ¿Sí? Entonces, tal vez ustedes ya les dijeron lo que es el problema inverso. ¿Sí? Entonces, el problema inverso, vamos a poner todo esto, así muy sucintamente, es que yo tengo un forward map o un mapeo directo. Este puede ser la solución de un sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Parciales, como lo que presentó ahorita Francisco. ¿Sí? Entonces, simplemente solucionar ese sistema y encontrar esta F, este mapeo. ¿Sí? Ese es el problema directo. ¿Sí? Y tiene, normalmente tiene un conjunto de parámetros desconocidos. ¿Sí? Yo le pregunté, por ejemplo, de la permeabilidad, ¿no? Y tienes otros parámetros por ahí desconocidos y se harán experimentos, ya sea, puedes hacer un experimento controlado en laboratorio para saber acerca de un parámetro. ¿Sí? Pero a veces, ni eso es posible, a veces tienes que correr, por ejemplo, el experimento completo del río, ¿sí? Y tener mediciones del río para saber acerca de esos parámetros. ¿Sí? Entonces, tenemos parámetros desconocidos. El problema directo es que yo te doy los parámetros, te doy la permeabilidad, este, ¿cómo se llama? La fricción, la temperatura, el número que pensaste, este, sí, todo. Y entonces, tú solucionas el problema, el sistema de ocasiones diferenciales con diferencias finitas y Euler o FEMO o lo que sea. ¿Sí? Ese es el problema directo. Pero yo te estoy dando los parámetros desconocidos. Si no, pues, ¿qué vas a hacer? ¿No? Bueno. El problema inverso es que ahora yo tengo observaciones de un aspecto de eso. ¿Sí? Un aspecto de cómo está fluyendo el agua en el terraplén, por ejemplo. ¿Sí? No tengo observaciones de todas las variables de estado. Tengo observaciones de algunas variables de estado. Por ejemplo, ¿cuánta agua está entrando acá y cuánta agua está saliendo acá? Pero no estoy midiendo a todo a lo largo del terraplén. ¿Sí? Entonces, las variables de estado es todo el perfil. ¿Sí? Pero aquí estoy midiendo solo en los extremos. ¿Sí? Eso es el funcional de observación. Aquí está. ¿Sí? Algo estoy observando y tengo mediciones de dicho fenómeno. ¿Sí? Al decir mediciones es que tienen un cierto error. En este caso le estoy sumando un error gaussiano. ¿Sí? Perfecto. Este, Hugo acaba de presentar un problema donde tienes, ¿cómo se llama? Voy a meter la panza, bro. Se hace muy evidente. ¿No? No, tienes resonancia magnética y tienes perturbaciones mecánicas. Y tienes una imagen que son tus observaciones. ¿Sí? Y a eso le pones un cierto error. Y yo le decía, bueno, como son muchos cuadritos juntos, no necesariamente son independientes. ¿Sí? Aquí lo estaría pensando como independiente. Ok. Entonces, ¿tienes observaciones de este fenómeno? Y ahora la pregunta es, bueno, ¿qué puedo yo saber acerca de teta? ¿Sí? Ese es el problema inverso. ¿Sí? Como que solucionar para teta. ¿Sí? Y entonces, los colegas de ecuaciones diferenciales lo vieron un poquito así como que invertir el operador. Como que esto lo tenemos que invertir. Nada más que no tiene mucho sentido hacer eso, porque yo puedo tener más y más parámetros y la dimensión de este lado puede crecer arbitrariamente mientras que este... Eso como que no tiene mucho sentido. Pero, por eso le decimos... Le decimos problema inverso porque eso sí va como que en la dirección inversa. Eso sí. En una dirección es que yo te doy teta y tú encuentras f. Y aquí es al revés. Yo te doy observaciones de f y ahora me tienes que decir algo acerca de teta. ¿Sí? Perfecto. Bueno. Pero, aquí el problema es que tenemos la camiseta de diferencias finitas y FEM y ecuaciones diferenciales y Euler, Rungecuta, este... Problemas hiperbólicos, parabólicos, etcétera. ¿Sí? Pero es muy fácil esto. Nomás quítense la camiseta y pónganse una camiseta de estadístico. ¿Sí? Entonces, todo esto que dice aquí que ODS es... Eso no va a entender nada. ¿Sí? Súper fácil porque no entienden nada. Entonces dices... Pues eso de allí es un problema de regresión. Ahí está. Esto es un regresor. Y ese es un problema de regresión. Es un problema de inferencia. Ya se acabó. No hay más. El problema inverso es un problema de inferencia. Tienes datos y tienes parámetros desconocidos. Es un problema de inferencia. Se acabó. No hay más que discutir. ¿Sí? Y será un problema de inferencia. ¿Sí? Algunos problemas inversos, lo voy a poner entre comillas, por ejemplo, dicen que hay... Tú tienes conocimiento sobre un continuo. Ok. Esas son otras cosas. ¿Sí? Observaciones. Esta es una manera de describirlo. ¿Sí? Esto, ¿cómo se le llama? Ruido aditivo gaussiano. Independiente. Yo le decía a Hugo, bueno, lo que puedes hacer es... Lo que sí está clarísimo en el problema de Hugo es que tendría que ser dependiente porque los cuadritos... Tienes un cuadrito y tienes otro al lado y otro al lado y otro al lado y son imágenes. ¿Sí? Entonces hay coherencia entre los cuadritos. No son independientes. Se vería así como ruido blanco y no se ve como ruido. ¿Sí? Bueno. Es una manera de poner ruido y ahí en estadística sabemos muchas maneras de modelar el ruido. ¿Sí? Ese es otro proceso de modelación. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo se soluciona el problema de inferencia en Bayesiana? Es que teta, los parámetros desconocidos, los ves como variables aleatorias. ¿Sí? Las variables aleatorias con una distribución. Aquí está. ¿Sí? Tú le pones una distribución de probabilidad a esos parámetros desconocidos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esa distribución de probabilidad? No es que físicamente o intrínsecamente o esotéricamente sean cambiantes. No. Lo que quiere decir no es eso. Lo que quiere decir es que no sabemos, tenemos incertidumbre acerca de teta. No sabemos qué valor es. Y ese es el problema, ¿no? Entonces, la distribución de probabilidad de teta cuantifica esa incertidumbre. ¿Sí? De hecho, de una manera bien clara en la teoría, etcétera. Pero así a nivel un poco informal. Es decir, la distribución de probabilidad de teta cuantifica la incertidumbre y así se cuantifica la incertidumbre que tenemos acerca de ese parámetro. ¿Sí? Se le pone una distribución a priori. ¿Sí? Y usando el teorema de Bayes y los datos, se obtiene una distribución posterior. ¿Sí? Entonces, otro problema. Ahora, sí es un problema de inferencia. Sí, desde luego. Pero no es un problema de inferencia usual. Eso sí que no. Eso sí que no. ¿Sí? Entonces, tiene varias características. Uno, la principal, pues es esta cosa, ¿no? Eso es muy difícil de evaluar. ¿Sí? Y no es algo que dices, ah, y lo voy a poner en la computadora. Ah, ya salió. ¿No? Pues no. ¿Sí? Acabamos de ver lo que presentó Francisco, ¿no? Este... ¿Sí? Me llamó la atención porque te quedaste como unos 5 o 10 minutos hablando de cómo invertías una matriz. Y que si... ¿A poco no? Que si estabas con que... No, que uno puso por Minimax o no sé qué. ¿No? ¿Qué? Simple. Simple. Con... Ah, caray, simple. Y el otro así. Ah, bueno. Yo decía, bueno, pero si es un sistema de 8 por 8, ¿qué le hacen de tos? Bueno, no sé. Pero yo sé, son cosas muy delicadas. Es que hay cosas muy delicadas en análisis numérico. Lo sabemos. ¿Sí? Bueno, yo no lo sé en todo detalle. Pero la gente que estudia, son cosas muy delicadas. Le mueves tantito y se va todo al carajo. Ya lo sabemos. ¿Sí? Entonces, esto es muy especializado. Y para empezar, no tenemos realmente f de teta. Tenemos una versión numérica de f de teta, que es una versión aproximada de esta. ¿Sí? Para empezar. ¿Sí? Entonces, en realidad, no podemos resolver este problema de inferencia, sino solamente podemos resolver usando este, que es una versión aproximada del problema de inferencia. ¿Sí? Bueno, entonces, tenemos el forward map, el modelo exacto, que es solamente teórico, y de aquí tenemos una versión en la computadora, que es este aproximado. ¿Sí? ¿Sí? De ahí tenemos una verosimilitud, que viene de aquí. ¿Sí? Una verosimilitud exacta y una verosimilitud aproximada, una vez que tenemos datos. ¿Sí? Tenemos una priori, una priori, aquí está, la distribución de probabilidad para los parámetros desconocidos, aquí está. Usando el teorema de Bayes, obtenemos la distribución posterior. Entonces, eso nos dice, ya con los datos, ¿sí? Ahora, cuál es la distribución de probabilidad, la distribución de probabilidad de los parámetros desconocidos. ¿Sí? Con el modelo computacional y la verosimilitud, este, en numérica, hacemos el teorema de Bayes y tenemos una posterior aproximada. Numéricamente, esa posterior, esa distribución posterior, una distribución de probabilidad posterior, ¿sí? Ya con los datos, es lo que soluciona el problema de inferencia y es lo que cuantifica la incertidumbre que tenemos acerca del parámetro. ¿Sí? Pero tiene un error numérico, porque está aquí abajo, tiene un error numérico. ¿Sí? Entonces, una pregunta, pues, importante es, ¿cómo comparas estas dos o qué? ¿Cómo controlas el error? Pero tú sabes que acá, no solo, ya sabemos que en análisis numérico de adeveras, este, bien hecho, no solamente dices esto está aproximado, sino sabes más o menos cuánto está aproximado o qué error tiene, ¿sí? Qué orden tiene el error, etcétera, ¿sí? Bueno, tú sabes, este error lo tienes controlado de alguna u otra manera, ¿sí? Pero este de acá, puede estar descontrolado, puede estar quién sabe qué, puede diverger, no sabemos, ¿sí? Habría que preguntar eso, ¿sí? Y la siguiente, una vez que tenemos esos, esos serían teoremas. La siguiente cosa es, bueno, ¿qué nivel de aproximación yo le puedo poner a este, ¿sí? Para que me dé buenas cosas acá. De eso habló Hugo, ¿sí? Entonces, él comparó los modelos, pero él sí puede, porque es un problema lineal, él sí puede calcular las constantes de normalización que te dan las probabilidades posteriores de cada modelo. Entonces, iba refinando la malla, ¿sí? Y después de un rato, las probabilidades posteriores eran casi iguales. Pero él puede explícitamente calcular las constantes de normalización, porque todo es lineal, ¿sí? Más en general, pues no se puede o es muy difícil por Monte Carlo, etc. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, eso es lo que dice allí. Vamos a poner un ejemplo. Ya puse uno, tomé, este, robado el de Francisco y también el de Hugo. Vamos a poner otro. Este es de conducción de calor, ¿sí? Entonces, este, con estas condiciones de frontera, un forzamiento, ¿sí? Este, entonces, este es el perfil de conductividad adentro de la barra, ¿sí? A de X, ¿sí? Entonces, esto se puede solucionar con elemento finito, ¿sí? Y el problema inverso sería este. Tú tienes el calor medido en ciertas partes de la barra, ¿sí? Y es medido con un cierto error, ¿sí? Y lo que quieres recobrar es la conductividad, el perfil de conductividad adentro de la barra. ¿Sí? Ok, ese es un problema inmerso, ¿sí? Ok, perfecto. Noten aquí que, en principio, esto que es desconocido es toda una función. No nada más son unos valores, ¿sí? En principio es toda una función. Podríamos discretizarlo y decir, bueno, la conductividad adentro de es, este, constante a pedazos o lineal a pedazos, por ejemplo. ¿Sí? Ahí sería un conjunto finito de, este, de valores. Pero en principio es toda una función. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede si yo le trato de poner una medida de probabilidad a ese parámetro desconocido? Pues, esa medida de probabilidad es infinito dimensional. Vive en un espacio infinito dimensional. ¿Sí? Entonces, este rollo, ¿sí? Lo queremos también para el caso cuando esto de aquí arriba vive en un espacio infinito dimensional. Y esto de acá abajo es una aproximación finito dimensional a eso. ¿Sí? Entonces, este, pues hay que hacer esa teoría. Esa teoría, este, la, la hicieron, este, este cuate Stuart tuvo muchos, este, muchos, este, artículos al respecto. Ya viéndolo a posteriori, claro, ¿no? Ha pasado el toro, dice, ah, no se hacía así, se hacía asado. Pero bueno, no importa. Pero la teoría está establecida. Eso de, si existen las posteriores, qué cosas, qué características o qué condiciones de regularidad o requieres para que existan las posteriores, estén bien definidas. ¿Sí? Y luego, problemas de consistencia, por lo menos, ¿no? Problemas de consistencia, de decir, si yo decremento, si yo hago chico el error aquí, ¿se hará chico el error acá? Sí. ¿Cuáles son las condiciones de regularidad? Son estas. Eso ya existe. ¿Sí? Lo que no existe, lo que no existía, y es lo que presentamos aquí, es, bueno, ok, pero dame algún, alguna cosa práctica para que yo ponga un nivel de error. Pues tengo que poner, al final del día tengo que establecer un mallado aquí y esto tiene un nivel de error. ¿Qué nivel de error debo yo tolerar aquí para que esto sea bueno o aceptable? El nivel de error acá sea bueno, aceptable, manejable. ¿Sí? Algo más práctico. ¿Sí? Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, es el problema de inferencia. Entonces, el espacio parametral, ¿sí? Es un espacio de Banach porque es un espacio funcional, ¿sí? El forward map es un, un, este, una transformación de ese espacio de Banach a B y luego el funcional de observaciones de B a donde viven los datos. Y eso es lo que tenemos aquí ya de manera vectorial, ¿sí? Entonces, el espacio parametral es un espacio de Banach donde vive, por ejemplo, donde viviría esta función. Este, ahora, como les decía, haciendo estadísticos, de todos modos esto sigue diciendo, pues eso es una regresión, simplemente, ¿sí? Este, es más, hasta tiene nombres, este es el, es, obviamente estos son los parámetros, este es el regresor y esta es la función liga, ¿sí? Así se llama, por ejemplo, si ven modelos lineales generalizados, es exactamente ese esquema, ¿sí? Bueno, sin embargo, dices, bueno, pero insistimos, este es una manera de poner ruido, ¿sí? ¿Qué tal si, si este, en lugar de tener este resonancia magnética tenemos este, imágenes por este rayos gamma o de positrones, por ejemplo? Ahí son conteos porque son, ¿cuántos conteos están llegando a el contador? Entonces, las variables Y no son continuas, son conteos, son discretas, entonces no pondrías este modelo, pondrías un modelo de conteo, ¿sí? Por ejemplo, Poisson, ¿sí? Bueno, en general lo que pasa es que es así, ¿sí? Tú tienes un modelo observacional, ¿sí? Que modela los datos y depende de unos ciertos parámetros. Estos parámetros son los que ponemos aquí, ¿sí? Y aquí el valor, la esperanza de Y es igual a esto normalmente en los parámetros. Por ejemplo, si ponemos un modelo así, esto es un modelo de localización porque tiene nu J y escala porque tiene esa sigma, ¿sí? Entonces, si yo pongo, este es eta, ¿verdad? Siempre me equivoco. Eta igual al forward map, ¿sí? Aquí está con el funcional de observación. Esa es la media de este modelo y tiene esta varianza, ¿sí? Si R la pongo así, pues es el modelo normal. Pero hay otros modelos de localización y escala, ¿sí? Este, con colas más pesadas, por ejemplo, el modelo T o el modelo, este, Cauchy o Laplace, por ejemplo, etcétera, ¿sí? Ok. Sigma puede ser también desconocido, pero ahorita no lo... Normalmente en problemas inversos se fija sigma. Tiene sentido porque muchas veces son mediciones y tú sabes la precisión del aparato con que estás midiendo, ¿sí? Este, pero sigma puede ser también desconocido, se incluye como parámetro desconocido, se incluye en la distribución a priori, ¿sí? Etcétera. Bueno. Continuamos. Entonces, este es el forward map discretizado, ¿sí? Y entonces, tenemos esto, esto, ¿dónde está? Acá está, esto, es lo que le llamamos verosimilitud, ¿sí? Si fijamos teta, y digo, si fijamos y en los datos, lo vemos como función de teta, eso es lo que se llama verosimilitud. En realidad, esa es, este, teórica, esa es solo una verosimilitud teórica, ¿sí? Porque lo que en realidad tenemos en la computadora es esta cosa, es la verosimilitud numérica, que es cuando sustituimos el forward map por su versión numérica. ¿Sí? Perfecto. Entonces, el único supuesto, básicamente el único supuesto es que, este, el modelo de observación es uniformemente elipsis continuo, ¿sí? Y, este, y la verosimilitud es acotada, ¿sí? Y ya con eso tienes, este, ¿cómo se llama? Ah, más aún, los mapeos son continuos. No tienes que, Stuart tiene que, requiere cosas así, aparte de eso, requiere cosas sobre cómo caen las colas de la distribución. Eso no es necesario, pero bueno, eso no importa. Bueno, no es realmente lo que, lo importante de la plática, ¿sí? Ok, entonces, con eso, se establece que existe una medida conjunta, ¿sí? Para datos y parámetro, ¿sí? Existe esa medida conjunta para datos y parámetro, ¿sí? Que es el producto de la verosimilitud con la priori, ¿sí? Aquí está. Aquí está el producto de la verosimilitud con la priori, ¿sí? Y que la posterior existe, ¿sí? La posterior es una medida en teta en el espacio de Banach, ¿sí? Y la derivada de Radón y Codín de esa medida con respecto a la priori es esto, ¿sí? Esto de aquí, ¿alguien lo reconoce? Es la versión, este, en medida del teorema de Bayes. Eso es lo que es, ¿sí? Bueno, entonces, simplemente, ¿cómo paso de la priori a la posterior? Q de Y es la posterior, ¿así? Bueno, muy bien. Y otra cosa es que necesitas normalizar esto, y la constante de normalización es esta cosa, ¿sí? Este, que depende de los datos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos varias cosas, ¿sí? Tenemos esta que es la posterior, todas dependen de los datos, todas son posteriores, dependen de los datos, ¿sí? Si yo le pongo una priori, obtengo esta posterior, esta distribución posterior, ¿sí? Entonces, esta es la teórica, ¿sí? Esta de aquí es la discretizada porque tiene el nivel de discretización aquí, recuerden, acá en el... aquí está, ¿sí? Es el nivel de discretización, ¿sí? Esta es la discretizada, ¿sí? Más aún, esta de acá es la discretizada, ¿sí? Pero con un truncamiento en la priori. Entonces, esta puede ser infinito dimensional. Entonces, puede ser que tengamos también que pasar la priori, o sea, el parámetro, en lugar de tener una función en un espacio infinito dimensional, a fuerzas a la hora de los trancasos, como dice Marcos, ¿sí? Lo tenemos que discretizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, regresando a nuestro problema, teníamos este problema, ¿sí? Entonces, en principio es infinito dimensional, pero si lo discretizamos, ¿sí? Usando un truncamiento de una base funcional, ¿no? Por ejemplo, le pones Fourier, ¿sí? Y luego truncas Fourier a cinco o ocho elementos. O, por ejemplo, pones puntos de control y pones splines allí, ¿sí? Entonces, ahora la inferencia es sobre los valores en los puntos de control, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, en realidad, el monstruito que tenemos en la computadora es este, ¿sí? Este es el que tenemos, ¿sí? Que es con una discretización en el formular y con un truncamiento en los parámetros, ¿sí? Claro, si los parámetros, si nada más tenemos un número finito de parámetros, tenemos cinco parámetros, pues, este, aquí esta, esta es esta, ¿no? Porque pi es, este, es finito de dimensionar. Bueno, muy bien. Entonces, esto es lo que decíamos. Si nuestro método numérico es, este, bien hecho, bien controlado, pues tenemos este tipo de teoremas, ¿no? En un, con una cierta métrica, ¿sí? Cuando, cuando n tiende a infinito, este es un funcional que tiende a cero, ¿sí? Pero esto, este error, el error tiende a cero a una cierta velocidad p, ¿sí? Ese es el orden del método numérico que tenemos, ¿sí? Entonces, si el, el, este, si el modelo de observación, elipsis continuo, ¿sí? Es de este tipo. Esto es muy fácil de probar porque noten que aquí no está el, el forward map, ni las ecuaciones diferenciadas, ni nada. Esto es una normal o es una poisson o cosas. Esto es independiente del, del, este, del forward map, ¿no? Entonces, si pasa eso, entonces pasa esto, ¿sí? Y la verosimilitud numérica, ¿sí? Se acerca a la teórica y hereda la, la, este, ¿cómo se llama? El orden de convergencia, ¿sí? Esa es la primera observación que es bastante sencilla, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, lo que probamos, que no es lo usual, pero lo probamos, este, que es lo usual en probabilidad, es probar convergencia teórica, ¿sí? La posterior numérica tiende a la posterior, este, ¿cómo se llama? Eh, teórica, ¿sí? Entonces, si hay consistencia, es lo que les decía, ¿no? Hay consistencia, ¿sí? Y más aún, si tú agarras una medida, una métrica, ¿sí? Bueno, es una norma en realidad, una norma en medidas de probabilidad, ¿sí? Comparas estas dos, como viven en el mismo espacio medible, las puedes comparar, ¿sí? Y esta es la medida numérica, la que tienes en la computadora, y esta es la medida teórica, ¿sí? Entonces, esto tiende a cero con esta velocidad, ¿sí? Y qué es esta velocidad, esto de aquí es la distancia de la priori truncada a la priori teórica, ¿sí? Entonces, esto es la velocidad a que esta tiende a esta, y esta es la velocidad a la que el método numérico, ¿sí? Converge, o el orden del método numérico. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que no solo hay consistencia, sino los órdenes de convergencia se mantienen en variación total, ¿sí? Entonces, todo va bien, todo bien. Todavía no sabemos cómo establecer el error en el forward map, o qué error del forward map es benéfico, o cuál no te conviene de alguna manera, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo que Hugo hizo, ¿sí? Calcular la probabilidad a priori de cada uno de estos, porque aquí tengo varios, si yo voy cambiando el forward map, en teoría tendría varios, ¿no? Exactamente lo que Hugo hizo de que vas cambiando el mallado, pues tienes varias versiones de la posterior, ¿no? Entonces, decimos, vamos a calcular la probabilidad posterior de cada uno de esos modelos, ¿sí? Ok. Perfecto. Lo que pasa es que no lo puedo hacer, este, explícito, ¿sí? Porque aquí ya es no lineal, etcétera. Pero de alguna manera que yo pudiera comparar este con el teórico, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las probabilidades posteriores? Son proporcionales a las constantes de normalización. Entonces, la probabilidad posterior del, la posterior numérica, la que tengo en la computadora, es esto. Es la constante de normalización de esta, ¿sí? Y esta es la constante de normalización de esta, es la proporción de esta con esta, ¿sí? Si hace la proporción de esta con esta, es esta proporción que es el factor de Valle, la proporción de una probabilidad con la otra, ¿sí? Entonces, esto es lo que a mí me gustaría calcular, ¿sí? No tengo acceso a él, esto no lo puedo, este ni lo tengo, y este es muy difícil de calcular, pero en principio este ni lo tengo, porque pues es teórico, ¿sí? Bueno, entonces, número uno. A mí me gustaría hacer esto antes de ver los datos, porque tenemos otro artículo en donde tiene otra estrategia, ¿no? Y entonces, tú vas, vamos calculando la constante de normalización de este de aquí, ¿sí? Como los órdenes de convergencia se mantienen, ¿sí? Tú sabes qué tan rápido esto converge a uno. Tú quieres que esto sea lo más cercano a uno, para que estos dos modelos sean indistinguibles. Las probabilidades de esas sean un medio y un medio. Y tú dices, pues no, son indistinguibles este y este, ¿sí? Bueno. Entonces, tú sabes el orden de convergencia, esto vas calculando para unos datos específicos, vas calculando, ¿sí? Tintintintin, ¿sí? Bueno. El problema es que dices, ah, ya con esta, con todas estas de aquí, ya me di cuenta, con todas estas discretizaciones de aquí, este rango, ya me di cuenta que, pues me da lo igual a usar esta que esta. Pero, demasiado tarde, maestro, porque ya hiciste toda esta cuenta, ¿sí? Entonces, ¿de qué sirvió? ¿sí? Es muy bonita ilustración y todo, pero no es suficiente. Lo que quisiera hacer es, de alguna manera, para cualquier dato que yo tenga, dime, más o menos, o dime cuál n debería de usar. Entonces, vamos a hacerlo antes de ver los datos. Entonces, lo primero que voy a hacer es, en lugar de fijarme en esto, me voy a fijar en esta cosa, ¿sí? Si quiero que esto sea 1, yo quiero que esto sea 0, ¿sí? Y si quiero que esto esté, como decía Hugo, menor que 3, pues yo quiero que esto sea menor que 1, ¿sí? Sí, perfecto. Estoy diciendo lo mismo este con este. Bueno. Segunda cosa, en lugar de fijarme directamente a esto que depende de Y, me fijo en el valor esperado, en la esperanza de esto. La esperanza de esto es esto, ¿sí? Con esta medida, ¿sí? Me fijo en ese valor esperado. ¿Sí? Entonces, resulta que el valor esperado de esa cosa que yo quiero que sea menor que 1, es más, si quiero ser más exigente, para estar más seguro, más amarrado, como dice mi papá, ¿sí? Puedo decir, bueno, yo quiero que esta cosa sea menor que 1 entre 20, por ejemplo. Entonces, estoy diciendo, esto prácticamente es indistinguible, esos dos modelos son prácticamente indistinguibles. Si le pongo 1 entre 20, por ejemplo, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿qué resulta? Que el valor esperado, este es el teorema, este es el teorema importante, ¿sí? Para cualquier modelo de localización escala que incluya el gaussiano, ¿sí? Este, el valor esperado de esta cosa tiene esta forma, ¿sí? Es variación total aquí, la distancia de tus a priori, ¿sí? Y esto de aquí, esto de aquí, ¿qué es? Esto de aquí es el error en el forward map. ¿Sí? Acá está. Aquí está, el error en el forward map, directamente. ¿Sí? Este es el sigma, la varianza en los datos, ¿sí? Esto es simplemente valorado en cero, el error, ¿sí? Y este es el tamaño de muestra. ¿Sí? Entonces, quiere decir que si yo tengo, si yo tengo más datos, bueno, entonces lo que puedo hacer es decir, yo quiero que esto esté acotado por uno entre veinte. Si hago eso, ¿no? Entonces, simplemente este es el error en el forward map, que le pongo K, ¿sí? Imagínense que no solo tengo esto a nivel teórico, sino tengo una estimación de esto, o lo conozco, este error. ¿Sí? A eso le pongo K. ¿Sí? Ahí está, es K. Y entonces hago el despeje, ¿sí? Para que B es uno entre veinte. ¿Sí? Para mantener esta cosa acotada, esto, acotado, menor o igual a uno entre veinte, ¿qué necesito? Necesito que el error en el forward map sea menor que esto. ¿Sí? Ahí está el resultado. ¿Sí? Es la cota. Entonces, lo podemos analizar rápidamente. ¿Sí? Yo puedo tolerar más error en el forward map si tengo más ruido en los datos. Pero, tengo que ser más estricto si tengo más datos. ¿Sí? Y puedo tolerar más error en el forward map, este... Si entre más ruido tenga aquí, entre más error tenga aquí, tengo que ser más exigente. ¿Sí? Ok. Y, bueno, ese no se mueve, ¿sí? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Entonces, pues muy interesante, ¿no? Muy interesante. Entonces, un ejemplo, otro ejemplo. Uno de convolución. Este está bueno porque tenemos, me gusta este porque tenemos control sobre todo y es una buena prueba de control, concepto. Entonces, el forward map es este. C es el kernel de convolución. Es un kernel uniforme entre menos alfa y alfa. Aquí está. Ese está completamente conocido. ¿Sí? Alfa es conocido. Entonces, si yo te doy una función teta, se hace esta convolución y yo tengo una función f de teta de x. ¿Sí? Es un forward map que va de un espacio funcional a otro espacio funcional. ¿Sí? El funcional de observación es observar, vamos a poner aquí, ¿sí? Yo tengo este rojo. Ese rojo es un teta que le puse. ¿Sí? Hago la convolución y me sale este azul. ¿Sí? Normalmente cuando haces convolución se hacen las cosas más suaves, ¿no? Entonces, se suaviza este con el kernel de convolución uniforme. ¿Sí? Y entonces, yo observo esto en algunos lugares. ¿Sí? Entonces, estas son las observaciones, tienen muy poquito ruido, son las observaciones alrededor de f de teta. ¿Sí? El problema inverso es recobrar el rojo. ¿Sí? Aquí es todo sintético, entonces, yo sé el rojo es la verdad. ¿Sí? Calculo el azul, simulo datos y ahora quisiera encontrar de nuevo el rojo. ¿Sí? Ahora, otra cosa. Postulo que teta es una serie de cosenos. ¿Sí? Es un pedazo de Fourier, digamos. ¿Sí? Serie de cosenos. Hasta infinito. Teta de la verdad es hasta infinito. ¿Sí? Esta ya estaría truncada. ¿Sí? Bueno. Entonces, este... Yo defino K, ¿sí? Un truncamiento. Esto es K estrella. ¿Sí? Y aquí tengo... Aquí tengo el forward map. ¿Sí? Ahora, otra cosa. Más aún. Yo con esta serie de cosenos y con este kernel yo puedo hacer la cuentita y me sale todo analítico. Entonces, en realidad, lo podría hacer a precisión de máquina. O sea, lo que le llamamos sin error. ¿Sí? Encima de eso hago Simpsons. ¿Sí? Y entonces, con un cierto tamaño de paso. Bueno, no le dices tamaño de paso en Simpsons. Este... Con un cierto delta. ¿Sí? Puedo también tener una versión numérica con error. Entonces, tengo todo. ¿Sí? Aquí tengo todo. ¿Sí? Tengo la verdad. Este... ¿Cómo se llama? ¿Cuánto fue los datos? El... El modelo de la verdad. ¿Sí? Tengo el... El... Este... El forward map exacto. Tengo el forward map numérico a la precisión que yo quiera. Y tengo... No estimación del error. Tengo el error exacto porque tengo el forward map exacto y el numérico que estoy usando. ¿Sí? Bueno. Entonces, puedo hacer este cálculo de acá. Este... Este cálculo. Calcular exactamente cuánto vale eso. ¿Sí? Este... Y... Ponerlo aquí en mi fórmula para saber cuál es esta cota. ¿Sí? Siguiendo esa cota. ¿Sí? ¿Qué sucede? Entonces, yo calculo la distribución posterior de los beta. ¿Sí? Hice un truncamiento. ¿Sí? Aquí hay un problema porque no es serie de cosenos. Ya me acordé. Es completo. Es Fourier completo. Senos y cosenos. Entonces, hay... Betas y alfas. ¿Sí? Entonces, aquí están. El... La verdad es... Beta 0.9, beta 1, alfa, etc. Ahí están los valores de la verdad. Los que usé aquí parece rojo. ¿Sí? ¿Sí? Este... Y yo digo que K, el valor máximo para K es 20. No solo necesito saber los valores o recuperar o la distribución posterior de los alfas, sino también me gustaría saber cuál es la distribución posterior del número de términos en la serie. ¿Sí? Entonces, el número de términos en la serie. Esta, la de verdad, si se fijan, es hasta 4, porque tengo beta 0, beta 1, alfa 1, beta 0, beta 2, beta 3. ¿Sí? Son 4. K es 4. Tengo 8... Este... Tengo 7... Este... ¿Cómo se llama? Parámetros, pero son 4 términos en la serie. ¿Sí? Perfecto. Entonces, esto es lo que se ve. Estas son las distribuciones posteriores, ¿sí? Marginales de los primeros... Esos 4 términos. Beta 0, beta 1, alfa 1, beta 2, alfa 2, beta 3. ¿Sí? De los primeros términos. ¿Sí? La verde es la a priori, ¿sí? Y la azul es la posterior. ¿Sí? Exacta. Si se dan cuenta, hay otro... Este... ¿Cómo se llama? Histograma en magenta, ¿sí? Que prácticamente es idéntico. Aquí, esto puede ser solo por Monte Carlo. Casi es igual. ¿Sí? ¿Y qué es? Es el numérico, ¿sí? Pero con la cuota que obtuvimos. Entonces, sale... No sale... Sale prácticamente indistinguible, ¿sí? Pero el numérico. Con error numérico. ¿Sí? Y no solo eso. Hacemos selección de modelos aquí. Y me sale precisamente cuantos términos en K. Dice que son... Aquí necesito ver lo de aquí. Son tres términos. Son tres términos. El máximo sale en tres y cuatro sale muy cerca. Pero luego cae así. Y aquí también... También con esta pueden ver. El azul es el exacto y el magenta es el aproximado. Y casi sale igual. El verde es el a priori que puso. ¿Sí? Perfecto. Ya vamos a terminar. Este sí es... Pues más como lo que queremos. ¿No? Es una PDE que es un... Es transmisión de calor, pero en 2D. ¿Sí? Y entonces, este... También tenemos una solución analítica. Podemos calcular el error. ¿Sí? Ahí está el problema inverso. Tenemos 25 observaciones. ¿Sí? Y entonces, este lo hicieron... Este... Criselio y María Luisa. Yo no lo hice. ¿Sí? Este... Este... Entonces... Eh... Tenemos la solución exacta. ¿Sí? Esta es la solución exacta analítica. Esta es la solución que saca el FEMP. Que hay un software que se llama FENIX. No sé si lo conocen. Este... Y se hizo el FEMP con FENIX. Este... Ahí está discretizada como se ve. ¿Sí? A este le ponemos ruido y tenemos... Donde están los puntitos, tenemos esas observaciones. Entonces, de observar aquí, en todos esos puntitos, quisiéramos recuperar esto de acá. ¿Sí? Y entonces, este... ¿Cómo se llama? Eh... Bueno, no. Eso de acá, sino... Solamente aquí hay dos parámetros que son... Eh... ¿Cuáles son los parámetros? B y C. B y C, ¿verdad? Sí. B y C, ¿sí? B y C aquí en la condición de frontera. ¿Sí? Esos son los parámetros. Entonces, vamos... Son dos parámetros. Y otra vez sucede lo mismo. La... La... Este... Bueno, era al revés. Se los dije todo al revés. El azul era el aproximado y el magenta el exacto. Pero era exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, el exacto es el magenta. El azul es el aproximado. Y el valor verdadero es tres. Y el valor verdadero es cinco. Entonces, la distribución posterior, aquí está la cuantificación de incertidumbre. ¿Sí? Ya para terminar. La distribución a priori, aquí es otra cosa que está por otro lado que hace así. ¿Sí? Aquí nomás se ve un pedacito. Entonces, se modificó mucho la información a priori que teníamos y obtenemos esta posterior. ¿Sí? De hecho, el máximo no está en tres. Está fuera de tres. El máximo no le está atinando. Pues no, porque tiene ruido. ¿Cómo esperas darle exactamente al tres? ¿Sí? El punto es ver qué tan lejos estás del tres. ¿Sí? Y la cuantificación de incertidumbre de esta derivada de esta distribución de probabilidad, pues nos dice, mira, en qué rango debes de estar. Con probabilidad casi uno debes de estar en este rango. Y ese incluye el tres igual para esta. ¿Sí? Y otra vez, la versión exacta y la versión numérica, usando la cota, son indistinguibles. ¿Sí? Ahora, ya para terminar. Ok. Parece magia. ¿Por qué? Porque tienes error numérico, ¿sí? Pero la posterior, parece ser que no lo tiene. Desapareció. Entonces, ¿dónde quedó la bolita? Bueno, ahora, otra vez, a toro pasado, no es muy difícil. Si tú tienes un error de este tamaño, así, pues probablemente puedas tolerar un error en el forward map, en el regresor, igual a este tamaño. Porque el error en las observaciones lo va a borrar. ¿Sí? Entonces, no es magia, por eso funciona. Ahí tendrías que decir, bueno, ¿qué tanto es tantito? Y si tengo muchos datos, ¿qué pasa? Bueno, ese es el teorema, ¿no? Pero el principio es ese. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, ya, ahí está. Gracias. Gracias. ¿Preguntas por Andrés? Este, ahorita están muchos de mis estudiantes, Andrés, y en geofísica, el perfil que tiene la carrera en realidad es prospección. Ajá. Toda, llevan muchas prospecciones, utilizan datos radiométricos, datos de sísmica, etcétera, para tratar de reconstruir cuáles son las propiedades de la sexualidad. Y nosotros... Me voy a meter esa licenciatura. Y uno de los problemas es que, pues, tratamos de hacer lo mejor que podemos con los datos y obtenemos modelos. Entonces, esto de cuantificación de la incertidumbre en realidad es, si es relativamente nuevo para matemáticas, para ingeniería, pues, todavía ni siquiera lo hemos visto. Ajá. ¿Cuál sería la motivación que les podrías dar a los estudiantes para decir, esto es, esto vale la pena, ¿cuál es el beneficio? Este, el beneficio, por ejemplo, allí, ¿no? Entonces, este, tú quieres establecer la dureza de un suelo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces? Vamos a hacer experimentos, ¿sí? Entonces, reproducimos el suelo, ¿sí? En el laboratorio y lo estamos rompiendo y rompiendo. Todo eso tiene ruido, tiene variabilidad, ¿sí? Tiene, este, ¿cómo se llama? Depende de las... De cómo varían las condiciones en el laboratorio, etcétera, ¿sí? ¿Para qué? Para que al final digas, es, este, el máximo aquí es, este, 2.9. Y ya. Es todo lo que puedes hacer con tus datos. Y resulta que ese no es, ¿no? Porque no le vas a atinar, no le vas a dar al que realmente es, ¿sí? Ese no es el punto, como dice un colega en el CIMAT estadístico, o sea, hasta mi abuelita saca un estimador puntual, que eso es lo que llamamos, un solo numerito, ¿sí? ¿Sí? Con técnicas usuales, por ejemplo, ¿qué hacen? Tienes un montón de... Tienes aquí una variable que es, este, no sé, fuerza, ¿sí? Y vas viendo cómo se va rompiendo, ¿no? Le aplicas fuerza y de repente le haces así, y ya se rompe, ¿sí? Y tienes observaciones sobre eso con ruido, así se ve, ¿sí? Y entonces, ¿qué haces? Pues le aplicas un modelo lineal, así, con una regresión, y tienes un solo punto. Y ya eso es todo lo que te van a... O sea, sabemos que no le vas a atinar al valor de verdad, ¿sí? Y entonces, ¿qué? Nos vamos a quedar con los... ¿Ya no podemos hacer nada más? No, podemos hacer mucho más. El punto no es sacar ese valor. No hay un valor único. No hay un valor único. El punto es cuantificar la incertidumbre que tenemos acerca de ese valor. No dar un valor. Uno solo. Aquí, el máximo, ¿no? 2.9. No, es cuantificar esta incertidumbre. Y esta está bonita porque tenemos... Podemos tener más incertidumbre, ¿no? Ahí. Entonces, ahora, ese valor de dureza del suelo, entonces lo vas a usar para calcular magnitud de sismos. ¿Sí? Porque es un parámetro que viene allí. Y entonces... Y aparte hay otros, ¿no? Esa fue... Unos chavos hicieron... No, nosotros hacemos lo de dureza del suelo. Entonces, ya se volvieron. Y regresan... Ah, sí, es 2.9. Ah, muy bien. Y luego, otros... Bueno, entonces ustedes hacen ahora los lodos, ¿no? Porque hay mucho lodo allí, ¿no? Y ahí tienen que ver cómo... Lo que no sabemos es la velocidad. Entonces, ya hacen sus experimentos. Ah, sí, es 8. Ah, muy bien. Y el otro dijo que 7 y... Entonces, son 8 parámetros y cada quien dijo un solo numerito. Sabemos que todos esos están mal. Todos los 8 números están mal. ¿Sí? Pero, ¿a poco vamos a agarrar? Ah, entonces lo metemos en nuestro modelo. Bueno, sale y dices, la magnitud del sismo es 7. Y es un solo pinche número 1, 7. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, sabemos que está mal. Entonces, no, no, no. Pero, ¿qué tal si le movemos aquí? ¿Y cuánto sale acá? ¿Y cuánto...? Pero, ¿cuánto le vas a...? Bueno, entonces, todo eso se puede hacer. Imagínense que estos dos parámetros son la entrada para calcular la magnitud del sismo. ¿Sí? Si tenemos incertidumbre en este y tenemos incertidumbre en este, entonces necesariamente tenemos incertidumbre en la magnitud del sismo. ¿Pero cuánto...? ¿Sí? Estamos diciendo de 7 a 7.1 o de 3 a 9. ¿Sí? ¿Cuánto? Ese es el punto. ¿Sí? Y eso es lo que hace cuantificación de incertidumbre y eso es lo que hace que tus experimentos y tu esfuerzo de colección de datos tenga mucho más sentido. ¿Sí? Porque si no, pues mejor te pregunto a ti, tú eres experto, oye, dime cuánto... Ah, pues es como... Ah, pues 2.9. ¿Para qué haces experimentos? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces hacemos todo... ¿Y qué? ¿Tiramos toda esa información a la basura y nos quedamos con...? No. Todo eso se puede hacer. ¿Sí? Y esa es la motivación. Y... Este... Es muy importante. Es muy importante cuantificar la incertidumbre de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Como dicen los gringos, no hay tortas gratis y entonces, este... No free lunch. Así lo traduzco yo. ¿Sí? Este... Es complicado, pero esa es la motivación. ¿Sí? Muy bien. Bueno. Bueno, pues... Muchas gracias, Andrés. Gracias. Gracias.